Por alguna palabra se descubre tu realidad Hasta tu corazón vuelves a engañar No entiras a nadie más En todas las vidas cerradas no sé ni más de tu razón No tienes salida y piensas que va a vivir creada Tu nueva versión Pero ya no es esto, puedes hallar Mentira suena y te va Mentira suena y te va Mentira suena y te va Me va muy bien Soy muy feliz Tengo de todo y me hicieron lo que sí Tengo de todo esto solo yo sé que muestras todo lo que hay en ti Mira acá en el sueco con que sale el reflejo que así Pero es feliz Él ya no podrá soportar Mentira suena y te va Mentira suena y te va Tengo de todo esto solo yo sé que muestras todo lo que hay en ti Tengo de todo esto solo yo sé que muestras todo lo que hay en ti Tengo de todo esto solo yo sé que muestras todo lo que hay en ti Muchas gracias La siguiente canción es el primer single del disco que lo lancé el año pasado y está rotando por ahí Se llama Si Vienes de Noche, también está rotando el videoclip en YouTube Está súper bueno Y bueno, esta es la canción, espero que esté buena para ustedes La culpa viene esa zona desde mi mamá Y hoy tu cuerpo pesa de la resignación Fuera mentira la que en todo mi corazón voló Y en mi sangre dejó una extraña sensación Y en un segundo siento recorrer mis ganas de desplazarse con mis pies Y oculto en todo sus ganas de liberar mis restricciones Y hacer un beso de amor Y todo sabrá que ahora todo se va Y solo du驚iría de amor ¡Si Vienes de Noche! ¡Si Vienes de Noche! Duerme sus200 la V Для CEs y lentamente va soñando tu reloj y en el mundo siento regolos mis ganas, pero no siempre con mi pie a tus espacios ya no se liberó mis reflexiones se aclararon conmigo conmigo, conmigo, conmigo ahora conmigo, no me imaginas si viene esta noche si viene esta noche locurro a tus pastos, ganas de ti polar, mis restricciones y hacer una sola locurro a tus pastos, ganas de ti No son de la tabla, todo pero nadie nos mira Y en el cielo de... 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 ¡Gracias! Gracias 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 Bueno La siguiente canción es una de Es una versión de una de mis bandas preferidas De los Doors No sé si por ahí la conocen Se llama Roadhouse Blues ¡Gracias! ¡Gracias! Vuelta Vuelta En Vuelta 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 ¡Gracias! 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 Bueno llegamos un poquito al final para que puedan disfrutar su noche más recupera esta canción no, antes que nada el próximo jueves vamos a estar acá así que están todos invitados el jueves 11 a partir de las 10 todos los que quieran venir a rockar están invitados y bueno las 10 primeras personas que lleguen van a haber premios van a haber raquetas cosas de guitarra, rock, sound van a estar bien regalados así que cualquier cosa nos vemos con esta canción se llama Desaparecer ya vemos desapareciendo un poquito nos vemos ¡Gracias! 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 A la semana la dame Con ésta nos vemos el Camila Llosa Ha sido un honor estar aquí con ustedes Estar aquíと思���as Si más sé que quieren los espero todos el jueves Quiero dar acceso a mis deseos y un veterinario morado No solo quiero, quiero mi veneno, desde completa libertad, pronto amanecerás. No solo quiero, quiero mi veneno, desde completa libertad, pronto amanecerás. No solo quiero, quiero mi veneno, desde completa libertad, pronto amanecerás. No solo quiero, quiero mi veneno, desde completa libertad, pronto amanecerás. No hay detesto, ni el remedio, no habrá lugar a descansar. No hay detesto, no hay detesto, no hay detesto, pronto amanecerás. No hay detesto, no hay detesto, no hay detesto, no hay detesto, no hay detesto. No hay detesto, no hay detesto, no hay detesto, no hay detesto, no hay detesto. No hay detesto, no hay detesto, no hay detesto, no hay detesto, no hay detesto. Yo, yo, yo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!